Solo estando contigo Ahora solo te digo, cariño mío Que la vida contigo es vital para mí Es como una energía me da la fuerza y la vida Siempre te necesito, ahora lo sé Es el poder del amor Cuando tengas frío, cuando más te atrapa Cuando late fuerte el corazón en ti Es el poder del amor Si te sientes vivo, si te rompe el alma Es un sentimiento que te parte en dos Es el poder del amor Ah, Loreto Veo que todavía sigues por aquí Sí, estaba haciendo tiempo a ver si te veía Antes de marcharme Pues si tienes que decirme algo Dilo rápido, son casi las cuatro Y tengo que volver al trabajo ¿Tu marido no te ha dado permiso Para ir al funeral de la señora esa? Yo no conocía a la madre de Rodrigo Y César tampoco ha ido Bueno, da igual Seré breve Me marcho, pero no olvido lo que me debes Yo no te debo nada He accedido a darte 60.000 euros Pero no porque lo merezcas Bueno, lo que sea Me da lo mismo Aquí tienes mi número de teléfono Cuando tengas el dinero me llamas ¿Dónde vas a alojarte? En casa de una amiga Pensé que no tenías amigas No, querida tía Eres tú la que no tiene a nadie Yo al menos tengo un marido Tú te tienes que conformar con robar el de las demás Vamos No digas estar indignada En el fondo te encanta ver sufrir a Gonzalo y Lucía Pobre chico ¿Pensar que han secuestrado a su hijo? Sí, pobre Anda, vete ya No sea que tu amiga se canse de esperarte Y no te dé cobijo Eso no pasará Y recuerda El hecho de que me vaya de esta casa No significa que te hayas librado de mí Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿La novela? ¿Es interesante? La novela es una mierda Vaya Si ya me lo había dicho Cloti Que lo había leído de vez en cuando Y que era espantosa Claro Cloti La experta crítica literaria La dueña de una pensión de mala muerte Oye, que dejes a Cloti en paz, ¿vale? Oye, oye No tenemos que ese, ¿eh? Oye, que tu padre sea mal escritor No es culpa mía Oye, pero ¿cómo te tengo que decir Que esta es la novela de César? Que Cloti lo tenía clarísimo Vale Vale ¿Te importa dejar el tema de la novela un rato? ¿Me puedes dejar un segundo? Pues sí Pues sí Porque es tan patética Que es imposible leerse del tirón Vamos, yo creo que me estoy poniendo Hasta de mala leche Oye, oye Miguel Mira, yo Yo quería preguntarte sobre mi asuntillo con Daniel ¿Qué? ¿Qué le pasa con Daniel? Que le he estado dando vueltas a eso que me dijo Arturo De que De que me declarase Y que me dejase tonterías Pues lo mismo digo yo, coño Pégale un morreo ya Y déjalo en paz de una vez Que me tienes harto Que si ahora me hago pasar por Mariquita Que si ahora lo de Tessa Que si ahora lo de Arturo Ahora me quiere Ahora no me quiere Pero no me fastidies, hombre Que estoy harto de tantas tonterías Han secuestrado al niño de Mati ¿Vale? Estoy intentando descubrir Quien ha matado a mi padre Y por qué Vale, vale Pues a mí también me parece genial, ¿eh? No sé por qué he aguantado Todas tus manías Y todas tus rarezas ¿Qué pasa? Que yo no soy importante ¿Quién te ayudó cuando estabas en silla de ruedas, eh? ¿Quién te salvó del suicidio? ¡Alberto! ¡Y yo, desagradecido, miserable! Sí, desagradecido Pero yo tenía motivos para estar hecho polvo No como tú Que te buscas los ríos tú solito Vale, vale Ya sé que no hablar durante los seis próximos meses Pues qué alivio Muy bien Adiós, que te den Pues lo mismo digo Pobre Rodrigo, ¿eh? ¿Ha sido todo tan repentino? Sí ¿Qué entierro tan triste? Ay, abuela Todos los entierros son tristes Ya, pero este ha sido especialmente deprimente Me ha dado una cosa ver a Rodrigo con sus dos hermanos ahí Tan de negro, tan serios Abuela, su madre se ha muerto Ni van a estar contando chistes Lo que quiero decir es que Elena no tenía amigos No había apenas familia Solo Salva y Sara, el cura y poco más Tu abuela tiene razón Esa mujer no debía de ser muy querida Hombre, era un poco bruja, es verdad Pero no era mala persona Solo insoportable Y Rodrigo la quería La he visto muy entero Pero me da la sensación de que en cualquier momento va a derrumbarse Sí, estoy de acuerdo Gonzalo, ¿y tú estás bien? Has estado muy callado todo el camino No, no lo estoy Pronto sabréis algo de Javier, estoy segura Todo el mundo lo está buscando Y ha salido en las noticias Lucía Perdóname, tengo que ir a casa de Mati ¿Ahora? Sé que no va a servir de nada Pero me da la sensación de que me necesita ¿Te molesta? No, claro que no Lo comprendo Pobrecillo Vaya racha que llevamos Sí, abuela No es que me alegre de lo que le ha pasado a este pobre niño, ni mucho menos Pero al menos este asunto del secuestro ha servido para que hagáis las paces Aunque me temo que Gonzalo está muy lejos de mí Demasiado lejos No, 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 no Dígame Hola, soy César César, te dije que no volvieras a llamar a esta casa Ya sé lo que me dijiste, pero no lo puedo evitar Necesito verte una vez más Pues yo no Quiero rehacerme matrimonio y olvidarme del pasado Ya es hora de que los dos nos demos cuenta de que nuestra amistad no va a ninguna parte Vamos, Luisa, déjame que vaya a tu casa Hoy no voy a estar en todo el día Tengo una reunión con unos clientes en la tienda Pues mañana Mañana por la tarde, a las cinco Imposible Viene Miguel a casa y evidentemente no quiero que os encontréis Por favor César, ya no tiene sentido que nos veamos más Así que mañana a las cinco irá Miguel a tu casa Bien, así me gusta ¿Y cómo es que tus hermanos no se quedan contigo en Madrid? Tienen exámenes Están en una universidad muy dura y no quieren perder clase Bueno, pues aún así no deberían dejarte solo en estos momentos Estoy bien, de verdad, estoy perfectamente Yo insistí en que se marcharan Sí, es verdad, se puso pesadísimo con ellos ¿Sí? Seguro que estás bien, Rodrigo Sí, Sol, no te pongas pesadita ¿Tienes que ir a algún sitio? No paras de mirar el reloj Es que he quedado en el banco ¿Para qué? Para arreglar unos asuntos de mi madre Oye, ¿por qué no lo dejas para otro día? Es demasiado pronto Estoy bien, de verdad, estoy perfectamente Estas cosas es mejor hacerlas en caliente Si no, se van arrastrando y... ¿Tienes el sobre que te di antes? Sí ¿Qué es? El certificado de función de mi madre Últimamente lo tengo que enseñar a todo el mundo La burocracia Bueno, pues si tienes que ir, yo te acompaño No, no, no Mejor quédate aquí y luego te recojo Si no, ¿os importa? No, no, desde luego No, claro que no Bueno Hasta luego Adiós Está claro que no lo ha asimilado ¿Va a empezar el reportaje que han hecho sobre el secuestro? ¿Te importa que lo veamos? ¿Si estás segura de que quieres hacerlo? Sí Quiero ver qué dicen Hola, buenas tardes Sigue la búsqueda en todo el territorio nacional del niño Javier Antolín Que fue secuestrado en la tarde del jueves por la mujer que cuidaba de él Andrea Luque La niñera que se lo llevó es una joven de 25 años Cabello y ojos oscuros Que padece una minusvalía en el brazo izquierdo Se ruega a cualquiera que tenga noticias sobre el paradero del niño O de la mujer que se lo ha llevado Se ponga en contacto con la comisaría más cercana Javier, que solo tiene 6 años Lleva ya 3 días desaparecido Y la policía sigue sin indicios sobre su paradero Y ahora vamos a hablarles de un atraco a mano armada ocurrido esta mañana en Ya sabías lo que iban a decir, ¿no? Habían hablado contigo Sí ¿Entonces por qué te has enfadado? No me enfado Les di todos los detalles Las fotos, les conté todo Y ni siquiera han dicho bien su nombre Pero se lo han dicho perfectamente, no seas tonta No Han dicho Javier Antolín Y el niño se llama Javier Alemani ¿Qué le he hecho tanto de menos? Quiero que vuelva a casa ¿Qué puedo hacer para que vuelva conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Lo recuperaremos Yo estoy seguro de que... De que Javier va a volver pronto a casa Lo siento Lo siento Todo es culpa mía Andrés lo ha llevado por mi culpa No digas eso No digas eso Tú no querías nada Para hacerle daño a nuestra niña Nunca Tú no tienes ninguna culpa ¿Cómo ves? Esta casa no es demasiado grande Es perfecta Gracias por acogerme No me las des a mí Dáselas a César Es él quien se ha empeñado No te preocupes No te voy a molestar Eso espero Estoy muy acostumbrada a vivir sola Y cualquier cosita me pone nerviosa La falta de limpieza sobre todo ¿Ya soy muy limpia? Sí Eso dicen De... De las mujeres de tu profesión ¿Y a qué crees que me dedico? Escucha Loreto Yo soy Marina Quintana La hija de César Y mi papá me lo cuenta absolutamente todo Así es que no es necesario que finjas conmigo Estoy convencida Y seamos del todo sincera A ninguna de las dos nos apetece vivir con la otra Tú porque te escondes de algo O de alguien Y yo porque quiero complacer a mi papá Así que... Está bien Mientras tú no te metas conmigo Yo no me meteré contigo Bien Ah, por cierto Si escuchas ruidos raros por las noches No te asustes También aquí vive Ernesto ¿Quién? Ernesto Es un fantasma Pero tranquila Es totalmente inofensivo Hola ¿Puedo pasar? Lucía, ¿qué haces aquí? La casa se me caía encima Y no podía dejar de pensar en la novela ¿Pero qué novela? Esa ¿La has terminado? No, voy por la mitad ¿Y qué tal es? ¿Pero a ti por qué te interesa tanto la novela de Ernesto? Pues porque según tú mismo me dijiste Esa es la novela de mi padre Estoy tan ansiosa como tú por saber la verdad Pues te aseguro que aquí no la vas a encontrar Esa novela es espantosa Es tan mala que me estoy poniendo hasta de mala leche Bueno, pues si estás harto de leer Pásamela y ya la leo yo Oye, oye ¿Por qué no te vas a tu casa con tu maridito Y dejas a los profesionales que hagan su trabajo? Pero bueno, qué borde estás, ¿no? Gonzalo te necesita Han secuestrado a su hijo Y debe de estar hecho polvo ¿Y no le molesta que vengas aquí a mi casa a darme la lata? Para que lo sepas Gonzalo está con Mati Así que no creo que le moleste que yo esté aquí ¿Con Mati? ¿Y qué hace allí? Tú mismo lo has dicho Está desolado por el secuestro del niño Necesitaba estar con la única persona Que de verdad comprende cómo se siente ¿Qué pasa? ¿Vas a ponerte celoso? ¿Yo qué voy a estar celosa? A mí Gonzalo no me importa nada Pues a juzgar por tu mal humor no lo parece Mira, mejor me marcho Está claro que ha sido un error venir Pues sí, mira, mira Ha sido un error Hasta luego Adiós Si es que la culpa la tiene este Bodrius Según mi amigo alquímico El efecto de ese producto dura entre 48 y 72 horas Tratándose de un tiarrón como Miguel Ponte que dure lo mínimo No te preocupes Será suficiente ¿Has pensado ya cómo y cuándo te va a dar la paliza? No exagiarés Tampoco va a ser una paliza Ya me dirás cómo vas a controlarle la rabia Te juro que yo me puse una mala leche que atufaba Mientras contaminaba las páginas del manuscrito Escucha, es muy sencillo Mira, hoy hablé con Luisa Y me enteré que Miguel va a ir a verla mañana por la tarde a su casa Eso de las cinco, más o menos Yo voy un rato antes Charlo con Luisa Y me marcho en el momento justo Para cruzarme con Miguel en el jardín ¿Me sigues? Sí, te sigo Sí Entonces le provoco lo suficiente Como para que me dé un buen derechazo Cosa que, como bien sabemos, le encanta hacer en cuanto se descuida Me pongo a gritar para que salga Luisa a separarnos Y luego te vas corriendo a contárselo a Lucía para que despide a Miguel Esa es la idea Creo que un par de puñetazos son motivo suficiente para echarlo de la editoria ¿Y seguro que quieres que te parta la boca? Hombre, te lo digo porque él es un chaval alto y fuerte y tú ya estás mayor Qué gracioso No, no, en serio, te lo digo en serio Me preocupo por ti Mira, si me dejé meter un tiro en la pierna por Irene Después que tú le contaras el chistetito aquel de Encantar Bien puedo aguantar un par de puñetazos de Miguel, ¿no? Eres un masoquista y un psicópata Para psicópata este Yo a su lado soy un tierno angelito ¿Te gusta el desayuno? Sí Bueno, pues cómetelo todo y así dentro de un rato nos vamos a dar una vuelta, ¿vale? Vale Oye Javier, estoy pensando que hace un poco de calor, ¿no? No mucho Hombre, pero un poco sí Sí ¿Y qué te parece si te corto el pelo? Se me da fenomenal y a lo mejor me hago algo yo también Vale, me gusta que me cortes el pelo, ¿me da un gustito? Ah, sí, te da gustito Granuja Ay Ay Bueno, bueno Sí Hola, Bernabé Hola Siempre sabes que soy yo Claro, porque me aparece un nombre en la pantalla Ya, si me lo has dicho más veces Pero me gusta Oye, ¿sigues ahí? Sí, sí, dime, ¿qué quieres? Decirte que siento mucho lo de tu mamá Lucía me ha contado lo que pasa Y debes estar muy triste, ¿no? Un poco Bueno, pues entonces no te molesto Solo quería decirte que soy tu amigo Y que tienes muchos amigos Y que yo ahora estoy pensando en ti y en tu mamá Y seguramente todos tus amigos están pensando en ti Gracias Muchas gracias una vez Nada, oye, yo sé que no soy muy listo Y que no me expreso bien Pero quería, bueno, pues que lo supieras Pues, te has expresado mejor que nadie Muchas gracias Adiós 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 ¿Y discutiste con Miguel? Pues más o menos. No sé qué le pasaba, pero estaba de unas malas pulgas. Bueno, a lo mejor es por lo del hijo de Mati. Tú casi no le conoces, pero él le ha cogido cariño. Oye, Sara, no me fastidies. Javier es el hijo de mi marido. ¿Te crees que a mí no me afecta? Bueno, vale. Sí, tienes razón. ¿Y qué querías contarme? ¿Es por Rodrigo? No, ¿le ha pasado algo? Bueno, se le ha muerto la madre, que ya es bastante. Digo aparte de eso. Pues no, que yo sepa, ¿no? Pues no. No tiene nada que ver ni con Rodrigo, ni con la bronca que tuve con Miguel. Tiene que ver con mi padre. ¿Qué te ha hecho ahora? El otro día tuvimos una discusión monumental. Llegó a admitir que no estaba escribiendo y que me había mentido. ¿Admitió lo de Loreto? No, por supuesto que no. Pero fue él, estoy segura. ¿Y qué ibas a hacer? Ay, Sara. ¿Y si Miguel tiene razón? ¿Y si mi padre es un asesino y le robó el desvane a mi verdadero padre? Me cuesta creerlo, ¿eh? Pero y a mí, pero me ha engañado tantas veces. Lo que le hizo a Gonzalo es de locos. Bueno, a lo mejor fue idea de Loreto. No puedes estar segura de que César tuviera que ver con todo esto. Se lo comenté a mi abuela y a ella le pareció más que posible. Nunca le ha caído bien mi padre. Pero empiezo a darme cuenta de que mi abuela suele tener razón en quien le cae bien o mal. Bernabé también. Y tampoco le cae bien César. ¿Y si es un asesino? Mira, ya sé que lo que voy a decir es una burrada, pero... ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Y qué va a hacer? ¿Decirme que sí? Pues no, no, claro que no. Pero a lo mejor con la cara que ponga te puede dar alguna pista. Aquí estaremos más tranquilos. Aunque, si te preocupa que nos escuche alguien... No, no, ya sé que Irene está en la editorial. Y Loreto ya se ha marchado. ¿Por qué lo dices en ese tono? No disimules. Mi neta me ha contado lo que pasó con esa chica. ¿Lo dices como si yo tuviera la culpa? Que Loreto sea sobrina de Irene No me convierte en su tutor ni en responsable de sus deslites. La teoría de Lucía es que tú incitaste a Loreto a fingir ese afer con Gonzalo. Gonzalo tiene mucho que ocultar. No me creo que fuera fingido. Por lo visto la profesión de esa chica es bastante... dudosa. Pues más motivos para creer que sedujo a Gonzalo. Si es una profesional del amor... Cuando te pones en plan poético no hay quien te aguante. Venga, suegra, en el fondo te caigo bien. Te divierto. No me divierte en nada que le haga daño a mi nieta. Está enferma del corazón. Cualquier disgusto podría matarla. No, no es divertido. ¿De verdad me crees capaz de algo así? Sí. Pues entonces no tenemos nada más que decirnos. Ya me estoy cansando de tus acusaciones. Lucía es mi hija y la quiero con locura. Jamás, jamás le haría daño. No te creo. Pues piensa lo que quieras. Y ahora si me disculpas me voy a trabajar. Huye, es porque eres culpable. ¿Qué estás tramando, César? ¿Qué es lo que quieres? ¿Has cogido los boquetas para luego? Sí. ¿Y los refrescos que te di? Que sí, vámonos ya. Vale. Bueno, ya verás qué bonito es el río. ¿Y tú has cogido tu bañador? Que sí. Pero no me pienso bañar porque el agua debe de estar helada. Tengo que acabar ese marco para mañana. Así que estaré hasta tarde en el taller. Recuerda que hoy viene Miguel. A eso de las cinco o cinco y media. Bueno, entonces haré un descanso y me tomaré un café con mi hijo. Y ya está. Vale. Deja, deja. Ya recogeré yo. Como tú tienes tanto trabajo. Bueno, pues... Gracias. Puedes marcharte cuando quieras. Yo ya no voy a volver en toda la tarde. No, no, no. Yo me quedo. Tengo mucho trabajo. ¿A dónde vas? Hola, papá. ¿Podemos hablar un momento? ¿Tiene que ser ahora? Tengo una cita en las afueras y... Solo será un momento. Papá, ¿tú mataste a Ernesto Guevara? Esto es una mierda. Esto es imposible que lo haya escrito Ernesto. Hola. Hola. ¿Estás de mala leche? Pues sí, sí. Pasa, pasa. No sé qué me pasa, pero llevo dos días cabreado con todo el mundo. ¿Y tú cómo lo sabes? Eh... Porque me lo ha comentado Emilio. Estamos quedados contigo. Ya. Y bueno, como me has preguntado tantas veces y no quiero que también dejemos de ser amigos, he venido para contarte la verdad sobre tu madre. Para robarle su novela. Tú no escribiste el desván. Estás loca, debe ser el embarazo. El embarazo no me hace ver fantasmas, no te preocupes. Pues yo creo que es justamente eso, ¿ves fantasmas? Yo no sé que te han metido esas ideas en la cabeza, pero son de locos. Aún no me has dicho que tú no lo hiciste. Y no pienso hacerlo. Claro, si de verdad crees que tu padre, la persona que más te quiere en el mundo, es un asesino, no tengo nada más que decirle. Papá, siempre haces lo mismo. Te ofendes muchísimo con tal de no contestar. ¡Yo no le maté! Y ahora me marcho. Ya te dije que tenía una cita muy importante. Pero si sabía que tenías las fotos de ese encuentro, a mí no puedes engañarme. No, tranquilo, tío, no te cabrees. Te veo muy nervioso, Miguel. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Qué hay en estas fotos si sea tan escabroso? No es la postura, es el con quien... Es una broma, si son de lo más inocente, seguro que no... Pero, pero, pero... ¡Pero si es César Quintana! ¿A dónde vas? ¡A hablar con mi madre! Me va a contar unas cuantas cosas. Si mi marido te encuentra aquí, puede pasar cualquier cosa. Pero está en el taller, ¿no? Y el taller forma parte de la casa, así que baja la voz. ¿Puedes saber qué estás haciendo aquí? Ya te lo he dicho. Necesitaba hablar contigo. Y yo te dije que Miguel iba a venir esta tarde. Si te encontrase aquí... Me marcharé enseguida. ¿Qué buscas? No, 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 no busco nada. Es simplemente que estoy nerviosa. Tranquila. Tranquilízate. He venido porque necesitaba verte por última vez y... Decirte lo que no me he atrevido a explicarte en este tiempo en que hemos recuperado nuestra amistad. ¿Y... ¿Qué es? Sigo enamorado de ti, Luisa. Déjame que te cuide. Que te proteja. Te has vuelto loco. Cualquiera que nos oyese pensaría que hay algo entre nosotros. Y lo hay. Lo hubo hace 25 años. Y pueden volver a verlo. No, ya no han pasado demasiadas cosas. Lo de Andrea, por ejemplo. Yo no tuve nada que ver con eso. Claro que sí. Yo sé que tú pusiste aquellas pruebas falsas contra Miguel. Con la ayuda de esa pobre enferma. Si... Si me lo confesaras. Si fueras capaz de decirme la verdad. Yo quizá podría perdonarte todo el daño que me has hecho. Que nos has hecho. Yo no tuve nada que ver. Yo sé que sí. Y tú sabes que yo lo sé. ¿Por qué te cuesta tanto admitirlo? ¿Qué tienes ahí? ¿Una grabadora? ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¿Qué es eso? Durante todo este tiempo has intentado hacerme confesar. ¡Tú suelta! ¡Dame eso! ¡Maldita sea, Luisa! ¡Yo confío en ti! ¡Maldita sea! ¡Yo en ti no! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Me las vas a apagar! ¿Entiendes? ¡Me las vas a apagar! ¡Suéltame! ¡Estás loca! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Tú! ¡Maldita sea! Luisa, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? He oído los gritos. ¡Era César! No ha pasado nada, ya. Ya se ha marchado. ¡Pero, polla! ¡Diga, por favor! Por favor, no cometas ninguna locura. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Hombre, Miguelito! ¡Contesta! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso, pregúntaselo a tu madre. Seguro que está ansiosa por contarte los detalles más escabrosos. ¿De qué estás hablando? Que tu madre y yo somos amantes. De eso estoy hablando. ¿De qué te ríes? De ti. No sabes en el lío en que te estás metiendo. ¡Pega! ¡Pega! ¡Pega si quieres! ¡Pega! ¡César! ¡Pega! Gracias por ver el video.